Transito a un sentimiento de que me estoy reduciendo a mí A las cosas que hoy puedo dominar Me estuve ahogando entre mis cosas He nadado y he llegado a descubrir Solo cosas que puedo manejar Me dicen no puedo caminar Quizás no tenga el tiempo de probar Me dicen no puedo ni pensar No saben las ganas ya no están Todo me dice que genial Se me vería haciendo tal Estaría bueno Yo sé Quisieras las cosas Yo sé O porque son lo que son están Me dicen que no puedo caminar No saben que las ganas ya no están Todos me dicen que genial Se me vería haciéndolo De modo correcto a vos De un modo directo De un modo directo a vos Gracias. 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 Gracias.